En primer lugar, comentar que la relación de la casa con Secretariado Gitano no es una relación de un amor pasajero, no es una historia de verano. Antes al menos duraban un verano, yo creo que hoy en día ni un verano duran, sino que es una historia muy potente, muy de compromiso mutuo desde hace muchos años, concretamente que hace más de diez años que estamos colaborando porque nos une la preocupación y la inquietud por integrar al máximo las personas de la comunidad gitana y ayudar a la plena integración sociolaboral, tanto de las personas más jóvenes como de aquellas que buscan más oportunidades para, como digo, la plena integración en el mundo social, económico y laboral de nuestro país. Son acuerdos que este pasado año ascendieron a prácticamente siete millones de euros, tanto por las relaciones económicas directas que tiene la casa como a través de los fondos sociales europeos que se consiguen a través de la intermediación y de la ayuda de la Fundación La Caixa. Y que esto, como digo, pues al final son unos presupuestos importantísimos que ayudan a una comunidad que en España es una comunidad que reúne, si me equivoco me corriges, pero son casi 750.000 personas y que, pues como todo el mundo sabe, ha estado discriminada y perseguida durante muchísimos años. Las ayudas que la caixa proporciona con la comunidad gitana se pactan de acuerdo con el propio secretariado gitano y, como decía, persigue aquello que dice la misión de la caixa, que es tan sencillo como dar más oportunidades a las personas que más lo necesitan. Desde los programas de caixa por infancia, ayudando a niños y niñas a no perder la carrera como hacen la mayoría de chicos y chicas en cualquiera de nuestras familias, hasta los jóvenes han encontrado un primer empleo, la gente mayor, y en todos estos programas tenemos un esfuerzo muy especial con la comunidad gitana. Decía Jaume Agiró que la relación entre la Fundación y la obra social no era pasajera y es verdad, se ha ido cociendo a lo largo de más de una década y yo creo que ha funcionado y hoy creo que hay una alianza muy útil para nuestras misiones, la explicaba la de la obra social y también la de la Fundación Secretaria O'Gitano, que es trabajar por las personas de nuestra sociedad más vulnerables, en nuestro caso, trabajar por las personas gitanas más vulnerables y mirando a su promoción y a intentar que dejen de serlo, claro. Tiempos de crisis, llevamos diez años trabajando, pero nos ha tocado por medio toda la crisis y, bueno, pues la obra social de la caixa ha mantenido una inversión en el ámbito de la inclusión social también duradera e importante, bueno, no se ha reducido y eso para nuestro sector, el sector de la acción social, pues es algo que valoramos. Y la otra cuestión es que, y esto tampoco es muy habitual, es una entidad que ha puesto también, ha mirado a la realidad de la comunidad gitana en España. ¡Gracias!